Mambo Lupita es la cura de Amoranga ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ea! ¡Quiebrela, papá! ¡Quiebrela, quiebrela! ¡Ajita! El paso de antes ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Sí, sí ¡Ea! ¡Ajita! ¡Chito! ¡Ávila! Y nosotras somos la cura de amor ¡Much! ¡Ajita! Todo mundo está bailando, todo mundo disfrutando Vamos todos a bailar, el ritmo que trae la cura Vamos todos aplaudiendo, vamos todos a gozar Se prohíbe estar sentado, vamos todos A bailar La lupita que me baila, se penea todo dar Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Acelera todo el mundo, nadie deja de bailar El ritmo que trae la cura, se penea sensacional Escucha una voz decir, la ropa me está estrobando Con este ritmo feliz, cachorroso estoy sudando La lupita que me baila, se penea todo dar Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo A que hombre, yo me empiezo A que amor Fiebrela Fiebrela Fiebrela